No, 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 no! Porque estuvieron probando recién. Los tapo, los tapo, los tapo! Señoras y señores! Ay, la la la! Los tapo, los tapo, los tapo! USTA POR LOS TAPO LOS TAPO LOS TAPO LOS TAPO LOS TAPO... Amigos... Mi banda favorita en la historia, pero a otro nivel. El que mira el programa todos los días, sabe de lo que hablo. Me acompañó toda mi vida. Cada tema de ellos me representó una situación en mi adolescencia, en mi niñez y en mi adultez y me va a acompañar en mi vejez están en el estudio de Nadie Dice Nada los palmeras bienvenidos que honor es un placer estar con todo el staff de la radio que lindo proponiendo esta música tropical que venimos regulando durante mucho tiempo te digo cacho, Rubén recién cometió un grave error que me miró a los ojos y me dijo es a la carta perdón, yo soy Marcos eres cacho o Rubén ah, Rubén, que boludo pero pará, a la carta chicos, eso es un error él preparó una lista con 14 temas el porqué de cada tema está demente tengo una lista de todo yo espero la exclamación de la de la locutora si, porque acá sabe que yo soy de putear después de que me gusta mucho algo así que va a estar bien, ¿se puede subir el micrófono de ellos cuando hablan? así se escucha bien claro, así cuando porque si no, no se escucha tanto el ahí está claro claro, así se entiende bien pero si no se entiende la conversación me parece muy interesante que hay gente que toca en la banda que ni siquiera había nacido cuando la banda ya existía claro, es verdad ubicado a los cacho y algunos hasta pueden ser hijos nuestros porque las madres iban a los bailes nuestros qué lindo bueno, 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 no lo metamos en esos kiloguitos pero algún parecido es solo casualidad claro, perdón, hay una historia que me encanta mucho a mí de Cacho que es, Cacho no fue el cantante desde el minuto cero de la banda ¿entró después o no? sí, 78 claro, ¿cuánto tiempo llevaba ya la banda? la banda 51 claro, pero vos entraste cuando, ¿cuánto ya tenía? seis años después seis años después y es verdad que al principio te bardeaban, como que decían la voz, no sé quedate tranquilo claro decían cualquier barbaridad qué locura eso sí, 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 es cierto bueno, estaba muy pegado a la voz del otro vocalista y fue un cambio muy abrupto, digamos y tuve que bancármela porque, bueno, es la gente la que decide, ¿no? qué locura, porque aparte hoy la voz de Cacho es, o sea claro y es indiscutible y en ese momento, en algún momento dijiste, che, me bajo de esta me están bardeando mucho o no, nunca los principios fueron duros, te digo que y le decían, qué hijo de puta cómo canta ¿en serio me decís? deja de cantar, hijo de puta no no lo puedo creer siempre la palabrita estaba en el medio, viste claro no, por eso un ejemplo de inspiración a esa gente que por ahí hace algo el primero, viste, le dan, le dan, le dan y es seguir, 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 seguir total bueno, mirá tenés que taparte los oídos seguí, no, bueno, seguí seguí total bueno, yo tengo una lista interminable esto se va a volver, es mi sueño que se descontrole todo el mundo se van a ver que dar sentado ahí no 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 quiero ni tapar, sentad ahora, mirá olvidate tráete una farra para bailar quieren arrancar, primero voy a decir la fecha porque van a ser un Luna Park ahora, el 13 de septiembre las entradas están en Ticket Portal así que yo ya tengo dos entradas que me trajo Sen Antonio bueno, quiero hacer un llamado para la gente que quedan las últimas 5.000 así que vayan apurando con la compra no, pues para, perfecto las últimas sí, sí, sí ay, no, no, es genial no, pero después de acá se van a vender no, deben quedar poca deben quedar poca porque explota no, pero les quiero pedir lo chato que así hacemos sold out total excelente y va a pasar y va a pasar después lo que va a suceder acá qué lindo dale dejá de hablar Nico dejá de hablar pesado quiero disfrutar esta situación perdónenme dejá de hablar pesado arranca con una que quieran ustedes y después arranco a pedir ¿quieren? como tú quieras bueno, podemos arrancar con Atorrante con la que se es un temón el que tienen con Emanero ayer estuvo Ulises y Emanero ayer estuvo Ulises bueno acá así que con Ulises, Emanero inmigrantes lo hicieron ese temazo la verdad estamos más que sorprendidos y alegres porque ya han pasado las 30 millones de vistas un tema que la verdad en este momento que no había nada tan importante nos vino muy bien sobre todo a nosotros que nos invitaron como viejitos ¿viste? ¿Acaso será vos? ¡Temor! ¡Atorrante! ¡Atorrante! ¡Atorrante viernes! ¡Arranca el fin de semana! Y hoy te pido perdón porque asumo mi error sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol y te pido perdón es porque fui una torrante un ladrón elegante un ladrón elegante tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor y ahora cada noche ¿qué pasa si tú se sientes vacía? ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón y es que me duele que me endure y que me hayas borrado de tu vida no soy ese atorrante el tonto gerante que no supo cuidar de tu amor y ahora estoy solo y arrepentido como un perro y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo más lindo que yo mi corazón ¿qué le pasa? se truja cuando te busco en las redes y te veo con él y ya son tantos los meses que me paso dedicando canciones de amor yo sé que fui ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más nunca más yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando te amas no se debe descuidar y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía ya intenté de mil maneras que me escuche pero no logro tener tu perdón y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida no soy ese atorrante el tonto gerante que no supo cuidar de tu amor y otra vez borracho en un mal te mandé y no respondes porque no sale de tu cabeza que soy una atorrante te, 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 te tu amiga dice que soy una que de fe pero te juro baby que yo ya cambié otro domingo pasa y con vos no pasé y quisiera que vos tan solo me pidas una noche más y no hay manera y a las veces hasta lejos de la soledad y sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad y de borrachera besándome con cualquiera con tal no olvidarte no será yo te pido perdón porque asumo mi error sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol y te pido perdón es porque fui una torrante un ladrón elegante tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía ya intenté de mis maneras que me escuchen pero no logro tener tu perdón que me duele que me dores y que me está borrado de tu vida no soy ese torrante el tonto que era antes que no se va a cuidar de este amor desde Santa Fe para mi su interés nos va a ir a que rufla papá ajá vayalo que lindo hijos de puta que bien que suena la concha de la lora no pueden sonar así forros como bailan la hija de puta espectacular se van a calentar se van a calentar me encanta me hago las piñas que lindo que sueño estoy viviendo boludo no puedo creer me puedo tirar una cosita porque ni siquiera los muchachos lo saben para el día 13 de septiembre el espectáculo que vamos a hacer en Luna Park tratamos de que sea un espectáculo sin precedentes para ello vamos a tener por ejemplo la presencia de Manero inmigrantes haciendo este tema con nosotros va a estar La Mosca para hacer un tema que hemos grabado con ellos y además vamos a agregarle el tema del mundial uy que lindo pasamos yo voy vamos todos juntos también el gobierno de la ciudad nos va a entregar una condecoración un galardón por nuestros 50 años así que también va a ser parte del espectáculo va a estar cantando Camila va a estar cantando me encanta me encanta que digan todo acá vienen los shows ha invitado no sé acá venimos y te decimos quién va a estar todo claro pero qué sé yo son invitados así como a veces nos invitan a nosotros obvio y bueno no sabemos de Luis Miguel porque andaba por Chile pero por ahí viene por ahí viene Luis Miguel estaría lindo González es un amigo nuestro perfecto bueno arranco a pedir muchachos dale voy a arrancar con un tema que me lleva a mi al polideportivo huracán de San Justo en el verano iba ahí me gustaba una chica yo tenía 13 14 años no si no lo quiero decir no importa si te gustó un chico está todo si lo tenía 13 años no importa y no me daba bola y yo escuchaba todo el tiempo olvídala la escuchaba mucho me echaron flir en una palabra me echaron flir no arranqué ni a jugar ni a jugar uy qué lindo tema por favor bueno vamos muchachos para Nico lo de ver te extraña como hago compañero pa decirle que no he podido olvidarla que por más que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi que no puedo pasar siquiera un día y verla así sea desde lejos que siento enloquecer y no es conmigo yo sé que le falta a su amor tal vez porque había otra ilusión me sonreía y no pensé que sin ella en mi vida me acabaría el mundo yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida ella encontró por qué en vivir hoy que la busques esto es un absurdo olvídala no es fácil para mí por eso quiero hablarle siempre necesito rogarle que regrese a mi vida inténtalo es que no quiero serlo sin poder en tus sueños me cauce me cauce mil heridas olvídala mejor olvídala arráncala de ti ya tiene otro amor olvídala mejor olvídala arráncala de ti ve y busca otra ilusión es que no es que no los recuerdos si yo le enseñe a amar fue su primer amor no salen de mis pensamientos aún ella vive aquí dentro del corazón olvídala mejor olvídala arráncala de ti ya tiene otro amor olvídala mejor olvídala arráncala de ti ve y busca otra ilusión canciones de amor sabrosura 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 hermanos tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino no sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes o tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada yo sé yo sé que de falta debo pagarle pero que me perdones yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiara yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide y quiero que ella olvide que tu errores cantamos todos juntos dice olvídala yo lo quiero hacer lucharé por tenerla ella se los estrella ella es todo en mi vida la quiero no te digo mentiras y aunque se pase el tiempo por ella doy la vida olvídala mejor olvídala arráncala de ti ya tiene otro amor olvídala 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 arráncala de ti ve y busco otra ilusión olvídala mejor olvídala arráncala de ti ya tiene otro amor olvídala mejor olvídala arráncala de ti ve y busco otra ilusión qué lindo la puta madre son unos hijos de puta boludo me puse nervioso no podía cantar me quedó algo en el tintero puede ser perdónen que sea insistente me vinimos a promocionar en una par y me olvidé de tres personajes que también van a estar y que se van a ver ofendidos como cerca este Rocío Quirós Camila y la señora del grupo Anaconda no es Anaconda nuestro sonidista el grupo Anaconda perfecto no sé si sabés por qué le dicen Anaconda por qué le dicen Anaconda no le pregunté no le pregunté no no se repregunta tripode también tripode no creo que hay asociación entre las dos cosas mangué perfecto tengo otro para pedirles este tema me pone de la cabeza mal con este tema entrenaba al Diego arriba de la cinta perra 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 oh dios me vuelvo loco a ver las palmas nuevamente y nuevamente los banderas tú y yo tanto amor sincero amor eterno pero duro pero duro lo que dura el hielo en el desierto tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad ahora ahora yo ahora yo te digo lo que soy eres mentirosa traicionera y yo te digo así perra perra tú me abandonaste como un perro perra ojalá te vayas al infierno perra tú me abandonaste tú me abandonaste como un niño perra por eso a llorar te digo así a bailar a bailar con los palmeras sabón vamos a ver cómo cantamos tú y yo tanto amor sincero amor eterno pero duro lo que dura el hielo en el desierto tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad ahora yo te digo lo que soy eres mentirosa traicionera y yo te digo así perra perra tú me abandonaste como un perro perra ojalá te vayas al infierno perra tú me abandonaste como un niño perra por eso a llorar te digo así tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad ahora yo te digo lo que soy eres mentirosa traicionera y yo te digo así perra que temazo dios esto no es justo caramba no 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 bien el que viene que les voy a pedir ahora para mí tiene para qué loquito para qué lo que estamos olvidaste pedí más que un ciego loco ¿cómo? pedí más que un ciego para mí tiene los mejores arranques de la cumbia mundial ¿quién lo hace? el arranque de la cola ¿quién lo hace? ah vos a ver a ver hacer un pedacito pedacito a ver suena la canción que está de moda la mujer es como loca no la deja de bailar el cherno tiene cachondeo sube y baja me mareo y quise ir a separar paso para Kiki un paso para Yaya y se mueve se mueve se mueve y me mata me mata al bailar y se mueve se mueve se mueve y me mata me mata al bailar a la una a la dos a la one two three four five seven ahora a mover la cola sacudiendo tona la de quemar arriba las manos arriba a vivir la vida hay que gozar baila sola como loca baila sola como loca la de quemar y me enloquece y me enloquece y me enloquece y me entremece ay que rimo calentón en la pica pura de carina el corazón que me patina y se viene el descontrol un paso para Kiki un paso para Yaya y se mueve y se mueve se mueve se mueve me mata me mata al bailar y se mueve se mueve se mueve y me mata me mata al bailar a la una a las dos a la one two three four five seven ahora a mover la cola están muriendo tona dale que va arriba las manos arriba a vivir la vida hay que gozar ahora a mover la cola están muriendo tona dale que va arriba las manos arriba a vivir la vida hay que gozar baila sola como loca baila sola como loca ahí lo tenés él decía hacerme la cola me hicieron la cola en vivo excelente mi sueño los palmeras me hicieron la cola en vivo vos querías que te hagamos la cola y te hicimos la cola vos lo pedís vos lo tenés hacerme la cola hará que hay mucha gente que tiempo afortunado 13 de septiembre en luna park entradas por tique portal que fiesta va a ser esto sigo pidiendo sigo pidiendo no piensen que esto terminó ni en pedo hay un tema que a nosotros nos identifica mucho con el arranque del programa que yo lo ponía incansablemente se llama noche con arte ay no es un temón ese me lo bailé en historias una cantidad de veces que temazo vamos a intentar hace muchísimo que no lo hacemos porque sé que no lo hacen mucho ay nena según punto de vista te vas a oh 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 si no fuera por estas cositas si no fuera por estos momentos que sentido tendría la vida si pasamos surgidos de los sentimientos no te pade por eso mi niña yo no estoy tanteando en terreno si te digo te quiero princesa es porque no eres es porque no siento tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mi nunca existió por eso es que te digo que te quiero que te quiero que te quiero esa gran vida y que hay razón debes creerme todo esto que te digo igual que a ti también te late un corazón ay 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 nena según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones no 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 voy a devorarte tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor a bailar 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 a bail Tengo fama de ser bandolero Doña formalidad, no es mi tipo Tengo razones y celos No estoy enamorado Contigo es instinto El pasado tan solo pasado No te enfades, no te pongas seria Déjale, dale vueltas al coco Que yo no te invento ninguna estrategia Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero para mi nunca existió Pero sé que te digo que tú es caro Yo lo único que quiero es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late un corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tanto no quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos pa' la playa No, 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 no Yo voy a estar ahí, de cabeza. Más vale. Tengo más, ¿eh? ¿Saben cuál es? Yo, históricamente, cuando en mi casa se hacen muchas previas, y siempre pongo el mismo video que me vuelve loco. El de ustedes con la filarmónica de Santa Fe. ¡Qué videazo, loco! ¡Qué ventazo! ¿Cuál de los temas? No, todo. Alguna hora y media dura. Ah, querés que llegamos los 20. No, 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 no. No les pedí eso. Digo que les cuento que he hecho todo. Un poquito de agua. Le das dos minutos más y te lo manguea igual, ¿eh? Y entra la filarmónica. Ahí está, entra la filarmónica. Estaban 300 personas. 67 tipos. Pero ¿sabés lo que me divierte de ese video? Que están los músicos que no suelen tocar cumbia, y están como riéndose de que lo están disfrutando distinto a lo que suelen tocar ellos. Te cuento, cuando apareció este proyecto, nosotros teníamos temor porque la cumbia siempre fue discriminada y sigue siendo música de negros, ¿no? Se le llama vulgarmente así. Y que nos encontremos con músicos académicos. Sí. En el primer ensayo teníamos el temor de que nos miraran despectivamente, o qué sé yo, ¿viste? O que no nos dieran la importancia que tendría que ser. Pues fuimos a un teatro donde hicimos la primera prueba y tuvimos la sorpresa enorme de que todos vinieron a sacarse fotos con nosotros. De que sí. O sea que éramos ídolos de ellos. Y después, el hecho de que una sinfónica actúa para 150, 200 personas, nosotros los llevamos a lugares donde llegamos a juntar 180.000 personas. Estaban descelebrados, especialmente las chicas que hacían el coro. Claro. Teníamos seis coreotas femeninas y seis coreotas masculinos que hacían un bailecito y bueno, eso llamaba mucho la atención, aparte de que el director que estaba con el sombrero, se bailó todo. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque él es de Santa... Todo es santafesino. Claro. Él iba a los bailes donde nosotros actuábamos y a bailar el maestro. Entonces se conocía todos los temas, se los cantaba. Él hizo todos los arreglos, un trabajo maravilloso. Así que a nosotros nos dio un espaldarazo muy grande y creo que fue un quiebre. Antes de la filarmónica y después de la filarmónica. Ah, mirá vos. Claro, como que la gente empezó a darle más importancia a lo nuestro, que nos podíamos fusionar con la música filarmónica y que salía perfecto. Hermoso. Qué lindo. No, no, yo es fanático de ese video porque aparte se los ve a ellos como mirándose diciendo, no puedo creer que estamos tocando esto, qué divertido. Bueno, voy a seguir con los pedidos. ¿Puedo pedir una ayuda ahora? Obvio. ¿Cuál van a ser? Ah, la tenía, la tenía, la tenía esa, tranquilo. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Para bailar los suavesones. Para bailar los suavesones. Para bailar los suavesones. De mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores y no le invito mi vida a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dicen que me adoran, pero apretado no se baila la cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al neñear su cadera, poniendo al tanera, me dicen, baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. ¡Fueblo, fueblo, fueblo! ¡Juba! ¡Juba! Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, que al sonar los tambores, y no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila la cumbia. Se le suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al neñear su cadera, poniendo al tanera, me dicen, baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. ¡Fueblo! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¿No me digas que es la que ibas a pedir vos? No la iba a pedir ahí, pero la tenía escrita más abajo. Te cuento algo chiquito. Obvio. Este tema se ha instituido como el himno de la música tropical santafesina, como el himno de la cumbia santafesina. Por tantos años, bueno, y el éxito que ha tenido, y bueno, y tantas anécdotas que tenemos con este tema, ¿no? Que nos abrió las puertas de todos los boliches. Me gusta que la cantan todos en un momento. Sí, sí, sí. Todos juntos, está hermoso. Bueno, otro himno que fue hace poco lo que sucedió con Colón, después de la copa, porque ese tema era Soy parrandero, o no, la de Soy sabalero. No, no, claro. En principio, originalmente, siempre fue Soy sabalero. Ah, ¿al principio fue así siempre? Siempre. Lo que ocurre es que en el año 95, nosotros hicimos un CD dedicado a Colón, porque somos todos hinchas de Colón. Obvio. Y tuvimos mucho inconveniente con los primos. Claro, los que son de unión. La otra mitad. Entonces, llega este muchacho autor con este tema, que es coautor con el cantante, con el Yo Soy sabalero, le digo, y ya no habían roto vidrio del colectivo, tiraban hielo cuando estábamos en el escenario. Digo, si hacemos esto, nos matan. Claro. Así que cambiálo y hacés parrandero. Es bravo el fútbol en Santa Fe. Es bravo, sí. Entonces, originalmente quedó allí, escondido, y cuando tuvimos esa oportunidad, que fuimos convocados con Mebol, aprovechamos para lanzarla al mundo. Qué lindo, porque ese video quedó, no sé, a cualquiera que lo mira se le pone la piel de gallina, aunque sea hincha de otro club, porque ves a la gente de Colón llorando cuando ustedes arrancaron ahí del estadio. Es impresionante lo que... Y de repente, sentía que toda Argentina era hincha de Colón, porque estaba todo el mundo cantando ese tema en todos lados. Sí, lo importante también es estar adentro de la cancha y poder ver de adentro de la cancha, fue fabuloso. Claro, claro. La gente como... Vos no podías apreciar lo que estaba cantando, porque te tapaba todo el público. Claro. 40.000 almas. Fue mi tema cábala. Nosotros estábamos en el bailando con Flor en ese momento, y era la cábala antes de cada ensayo entrar en calor con esa. Siempre cantábamos Soy sabalero, corríamos por ahí. Y 4 de la mañana y estaba en el bailando. Por ejemplo, lo que decías vos recién, de que la gente lloraba, nos ha pasado en nuestros inicios de ver gente llorando, especialmente fue en un club que se ponían mesas, sillas antes, y en la primera mesa había una señora que estuvo todo el tiempo mientras actuábamos llorando. Sí. Entonces yo cuando bajé, la fui a saludar y le digo, perdón, señora, le hemos tocado la fila más íntima. No, querido, lo que pasa es que yo tengo un hijo que anda dando lástimo por ahí igual que ustedes. No. ¿Es verdad? No, es un chiste, claro. Yo quiero saber qué pasa cuando tocan afuera, porque ya sabemos que en Argentina ya sabemos lo que pasa. Pero yo escuché la canción de recién y digo, esto lo tocan afuera y la gente se vuelve loca. Afuera del país, quiero decir. Sí, bueno, venimos de España, de una gira ahora hace 20 días. ¿Y cómo fue ahí? Estuvimos ahí trabajando con todo el repertorio y prácticamente se lo sabían todos. Más sumale la cantidad de argentinos que hay allá. Claro. Porque esto lo bailan, o sea, es universal esta música. No podemos moverte cuando salga. ¿Vamos, soy sabalero? Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! No hace falta que le digan que soy raza, por mi piel escapa el alma sabalera. Sangre y luto es el color de mi bandera, y a hadas negras yo no llevo aquí en el alma. Que se tenga un sentimiento, que se lleva de verdad, y que late al compás del corazón. Y ganarás yo el infierno por cambiarte de color, moriré llevando negro al corazón. Sabalé, sabalé, la culpa de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite, dale negro. Aérea, yo soy sabalero. Aérea, sabalé, sabalé. Aérea, yo soy sabalé. Aérea, sabalé, sabalé. He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabadera Soy amigo del chiruta y del maestro Con el perro y con el punta yo me encuentro Y mi casa se jodea, la pobreza y el señor con el cura, el judío y el pastor Y ganarás un infierno por cambiarte de color moriré llevando negro a la colonización Sabanero, sabanero, la culpa es de este pueblo sabanero Sabanero, sabanero, que todo el mundo grite darle negro Ae, 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 yo soy sabanero Sabanero, sabanero, ae, 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 ae Yo soy sabalero, ae y a Ae y a Yo soy sabalero, ae y a Sabalero, sabalero, ae y a Yo soy sabanero, ahéa Sabanero, sabanero, ahéa Yo soy sabanero, ahéa Sabanero, sabanero Tiene algo de bueno este tema Que lo podemos transformar en cualquier momento Hasta en este momento Para la emisora Por ejemplo, decimos Aea, yo escucho la luz ¿Te parece si lo grabás y lo tenés acá? Vamos Luzo, vamos Luzo ¿Puede ser? Sí, obvio Soy Luzo, soy Luzo Sí, 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 sí ¿Ah, la van a hacer? Vamos ¡Uh, uh, uh, uh! Aea, de la luz De la luz Aea, yo escucho la luz Aea, de la luz De la luz Aea, yo escucho la luz Aea, de la luz De la luz Yo en mi lista tenía que... Le quiero decir algo, Chico La verdad que La única vez que hemos ido a Muchísimas emisoras de radio De televisión Pero nunca Como acá Que nos recibieron dos hermosas chicas Y además lo que más impactó Era un perrito que andaba Ah, carlito, 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 carlito Claro, nosotros somos Son perreros Queremos mucho los perros Y tenemos ya en Santa Fe Un lugar donde se recogen de la calle Y los... Ah, un refugio Los damos en la adopción Qué lindo, qué lindo Hay mucha gente Que quiere a los animales Pero yo vi esta mañana Cruzando el 9 de julio Un señor ciego Que iba con su lazarillo Sí Y ellos están acostumbrados Viste, a pasar Cuando está verde, rojo Y no sé qué le pasó al perrito Se mandó en rojo Así que pobre ciego Le tocaban bocinas Le frenaban al lado Lo pusteaban De todo, viste Y cuando llegó al otro lado A la otra vereda Él saca Este alimento Que tenía para perros En el bolsillo Para premiar al perrito Sí Y una señora que estaba ahí Le dice Qué corazón tiene usted Después lo que le hizo pasar el perro Todavía lo va a premiar Con un granito de comida Dice, no, no Lo que estoy buscando es la cabeza Para meterle una patada No, no, no Yo estaba ahí a punto de emocionarme Estuve a punto de emocionarme ¿Van a haber estos pases de humor también en el Luna? Por supuesto Espectacular Cerramos porque, a ver Yo tengo Pasa que no puedo Tengo más si querés Es que más Yo tenía anotado El embrujo Doble vida La chola Pasa que la chola Viste para los hinchas de boca La hicieron medio Pero vamos con el bombón Y cerramos con esta Bueno Ah, y este arranque Mueva, 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 mueva Como se mueve ese bombón Es que así ajita Toda noche mueve la cinturita Y va con la colmón La ballona Y va con la musa pollera Y por fin El meneo la levanta Lodita En Japoní, la vaina mueve, se venea Sí, ya cuando se le va parando Dolí, la hernia sigue porque sabe que hay un río Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón cantamiento Ya viene bombón y no muere Venea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón malificable Es como el bombón ¡A ver ese bombón! Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y va con su apoyera Cortita, el meneo la levanta Todita En Japoní, la vaina mueve, se venea Sí, ya cuando se le va parando Dolí, la hernia sigue porque sabe que hay un río Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento En ese bombón casamiento Sabe de bombón y no mueve Venea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón malificable Es como el bombón ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vas a re! ¡Hey! 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 Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Que es un bombón suculento En ese bombón cantamiento Sabe de bombón Sabe de bombón y no mueve Venea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón malificable Es como el bombón Bombón ¡Ornoso! Gracias Gracias de verdad Nos cumplieron un sueño Gracias a ustedes chicos La hemos pasado de maravillas Y siempre decimos que el espectáculo Lo hace la gente Y en este caso Estar en un lugar tan agradable como este Y donde ustedes pusieron todo Para alegrar este momento Estamos todo ok Todos diez puntos Es imposible notar felices Esperamos que lo inviten Una próxima vez No, no, no Esperamos no A almorzar, ¿eh? Yo lo sí A almorzar No, no A lo que sea Vienen a mi casa Se quedan a dormir todos en mi casa No me importa nada No, 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 no Porque no saben lo que comen esto No importa, no importa No me importa nada Un asadito 13 de septiembre en Luna Park Ahí Entonces entradas en Ticket Portal Vamos a estar Y la van a romper todas Ya Falta muy poca Gracias a todos Se quedan con Red Flag Les cuento que Aplauso para los palmeros Sí Aplausos ¡Vamos, Che! ¡Palmer! 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 Buen fin de semana Nos vemos lunes Quedan menos de mil entradas Para el Gran Rex ¡No! ¡Vamos! Solo tiro eso Así que probablemente hoy Se agote rápido Una locura Gracias Gracias de corazón Nos vemos el lunes Buen fin de semana Gracias a todos ¡Qué programa hermoso! ¡Chau! 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 ¿Llegaste hasta acá? Dale like Suscribite ¡Chau! ¿Y el próximo video por dónde? Allá Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen ¡Qué video de mierda! ¡Habla bien!